Un modelo que se puede implementar democráticamente, eso sí, es inherentemente democrático y solo se puede o se debe implementar de forma democrática, es sumamente político, pero no en el sentido de estar más o menos cerca de un partido, sino está abierto a todos los partidos, si existen en un país, y de esta forma nos están apoyando políticos de más de 40 partidos distintos. Pues, mirando las invitaciones que vienen de las más distintas partes del país y de los más distintos sectores de la sociedad, al menos estaríamos al servicio si existe el interés, pero ayer hablamos en Córdoba de la provincia del bien común y había más de 20 actores dispuestos a echar una mano en sus distintos papeles políticos, universitarios, científicos, emprendedores y otros ciudadanos, lo veo posible. El primer paso es que se junten pequeños grupos y luego empiecen con la primera empresa, Balances del Bien Común, que empiecen con el primer municipio, el primer municipio del bien común, que empiecen con la primera cátedra en una universidad, Cátedra Economía del Bien Común. Luego estos elementos se van combinando, reforzándose mutuamente, creando sinergias y todo un ecosistema del bien común. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!